Castilla y León ya está cerrada desde hace media hora, diez días por delante en los que nos jugamos no volver a un escenario similar al de marzo. Empieza el confinamiento perimetral de casi dos millones y medio de castellanos y leoneses. Las que ven son las últimas imágenes en estaciones de tren y autobuses. Hasta el 9 de noviembre no se podrá ni entrar ni salir de la comunidad, salvo causas muy justificadas. Se trata de evitar un confinamiento domiciliario. Lógicamente, en principio no tiene que ser un confinamiento como el que se produjo en marzo-abril y estamos adoptando estas medidas para tener que evitar llegar a esa situación. Hola, ¿cómo están? Reducir los contagios, frenar la tendencia que hoy es de nuevo nos ofrece datos insoportables. De eso depende el que estos días nos movamos lo imprescindible. Autoconfinamiento inteligente lo denomina la administración. Lo que no podremos es ni entrar ni salir de la comunidad. Los primeros controles los encontramos en las estaciones de tren. Reyes Cabero. Uno de los puntos neurálgicos de entrada y de salida de viajeros a la comunidad es esta estación del Campo Grande de Valladolid. Hasta aquí se han desplazado efectivos de la Policía Nacional que a las dos de la tarde comenzaban a hacer esos controles a los viajeros que en esta ocasión se desplazaban hasta Madrid. Tienen que presentar documentación que justifique no tanto el origen, sino el motivo de su desplazamiento. Estoy aprovechando porque vivo lejos y para poder ver a mis padres antes de que nos confíen. Yo mañana me iba a mi pueblo, pero he aprovechado ahora porque si no iba a ser un poco una locura. Son 40 millones de españoles los que se encierran en sus comunidades autónomas. La última en sumarse ha sido Galicia. Madrid tiene en vigor su particular cierre desde medianoche. El gobierno ha cedido a las pretensiones de Ayuso, no sin críticas de algunos varones socialistas. Daniel de la Fuente. Sí, pues a la negativa del gobierno en un primer momento, finalmente sí que se aceptó esa petición. Isabel Díaz Ayuso daba las gracias esta mañana por ese gesto. Dice que no va de guerra entre Sánchez y Ayuso, sino de tomar las medidas sanitarias adecuadas. Y precisamente uno de los implicados en esa reunión a tres el pasado miércoles, García Page, no entendía ese cambio de criterio por parte del gobierno. Estoy un poco sorprendido porque la ley dice con claridad que el mínimo periodo de aplicación de una restricción son siete días. Y sin embargo el gobierno autoriza algo que si se lo hiciera a los nacionalistas seguramente estaríamos todos poniendo el grito en España y con la bandera detrás. Y la economía creció en verano más de lo esperado, casi un 17%. Se ha recuperado lo perdido durante el confinamiento de primavera, pero el cómputo anual sigue negativo con un retroceso del 8%. Esta mañana las nieblas han vuelto a ser las grandes protagonistas, pero ya se han levantado y por la tarde vamos a tener sol y temperaturas suaves. Así es, Alejandra. Todo el fin de semana vamos a tener temperaturas primaverales por encima de los 20-22 grados por las tardes, que invitan a disfrutar de esas horas centrales del día. Pero eso sí, mucha precaución con las nieblas también mañana por la mañana que pueden dificultar la visibilidad al volante. A las dos de la tarde, hace poco más de media hora, ha entrado en vigor el cierre perimetral de nuestra comunidad. Desde hoy hasta el 9 de noviembre, nos encerramos para frenar una transmisión comunitaria generalizada que mantiene ahora mismo una incidencia media de 776 casos positivos por cada 100.000 habitantes en nuestra comunidad. No podemos salir de Castilla y León, ni se puede entrar en la comunidad, salvo causa justificada. En las provincias que limitan con otras autonomías, se establecen los controles. Vamos hasta allí. Laura Hernández. Es el caso aquí en la AP-6, donde acaban de comenzar hace apenas unos minutos los primeros controles de la Guardia Civil. Bueno, pues tenemos problemas con esa señal, pero lo que están viendo son imágenes en directo que nos llegan desde la AP-6 en Segovia, donde han comenzado, como nos comentaba nuestra compañera hace escasamente unos minutos, los primeros controles para vigilar la entrada y salida de viajeros, de vehículos de nuestra comunidad, siempre bajo causas justificadas. Se incrementa el personal en las vías de alta capacidad, lo que puede ser la Nacional 1 y la Nacional 6. Hay disponibilidad de una inyección de agentes de la Guardia Civil para estos controles, básicamente, principalmente durante el fin de semana, que es cuando se pueden prever mayores movimientos. Vamos a intentar recuperar esa conexión en directo con nuestra compañera en la AP-6, a ver si es posible. Sí, Laura, cuéntanos, ¿cómo están transcurriendo estos primeros momentos de controles policiales? Pues ya comienzan a registrarse las primeras retenciones derivadas de estos controles aquí, en la AP-6, sentido Segovia, en el enlace con la Comunidad de Madrid. Unos controles que se intensificarán durante los próximos días, no solo en la AP-6, también en la Nacional 6, en la A1 y en los principales puertos de montaña que conectan la Comunidad de Madrid con nuestra comunidad. Última hora desde la provincia de Segovia, vigilancia en las carreteras, como veíamos, y también en las estaciones de autobús y de tren, para controlar el destino de los billetes de los viajeros. En la de Campo Grande, en Valladolid, acaba de salir un tren para Madrid. Reyes Cabero. Poco antes de las dos y media partía ese tren con destino Madrid. A las dos, los viajeros se hacían cola para realizar ese check-in de embarque. Ya a esa misma hora aparecían los efectivos de la Policía Nacional para realizar esos controles a los viajeros. Se les pedía el billete, se les preguntaba a dónde iba, que era Madrid, pero sobre todo se les preguntaba la causa, el motivo de ese desplazamiento. Y todos han tenido que presentar algún documento para justificar cuál ha sido esa causa de ese desplazamiento. No solamente a los trenes que salen hacia Madrid, también los que han estado llegando, se les preguntaba el origen y se tenía especial cuidado por ver que no vinieran de fuera de Castilla y León. Yo tengo la causa justificada de que estudié en Madrid y hoy por la tarde tengo prácticas, entonces espero que no me ponga ningún problema. Sí, bueno, no, me han pedido el salvoconducto para el trabajo. Se lo he enseñado que voy a trabajar y lo han mirado y puedo ir. He enseñado el DNI y el resguardo de la matrícula para que viesen que estoy estudiando aquí. Castilla y León se aísla a partir de las dos, pero hay algunos que se adelantan al cierre para escapar de los controles. Yo mañana me iba a mi pueblo, pero he aprovechado ahora porque si no iba a ser un poco una locura. El ritmo en las estaciones se acelera por miedo a no tener reencuentros. Unos han comprado billete de vuelta. Estoy aprovechando porque vivo lejos y para poder ver a mis padres antes de que nos confinen. Voy a volver a mi ciudad para ver a mis padres y luego ya volverme y si me tengo que quedar, quedarme aquí. Y otros simplemente tienen que salir de la comunidad para seguir con sus rutinas. Me voy a Madrid, que estudio allí y voy a tener un vivo allí. Eso sí, tomando precauciones. Hoy recién he estado en una PCR sabiendo que voy negativa y con mi justificante. También hay quienes son más precavidos y prefieren no salir. Con todos los problemas que hay y todo, creo que es mejor que me quede aquí. El cierre de Castilla y León no atemoriza a los que ya están de camino a sus casas y no saben con certeza si podrán volver a entrar. El presidente de la Junta ha defendido el cierre perimetral de la comunidad como una medida adecuada y proporcionada. Lógicamente, en principio no tiene que ser un confinamiento como el que se produjo en marzo o abril. Y estamos adoptando estas medidas para tener que evitar llegar a esa situación. Madrid está cerrada desde la medianoche y así permanecerá hasta el martes. Esto es por cuatro días, únicamente por el puente. Ayuso conseguía ayer, pese al rechazo inicial por parte de algunos miembros del gobierno, que se le permitiera el cierre por días. Daniel de la Fuente, ¿y hoy qué imágenes nos deja estos primeros momentos de confinamiento perimetral? Pues imágenes de normalidad desde por la mañana, tanto en carreteras como en estaciones de tren. La gran mayoría pasará el puente dentro de los límites de la Comunidad de Madrid, aunque aseguran que están cansados de tanto cambio de criterio. Precisamente en relación a esto, Ayuso agradecía ese cambio de criterio del gobierno, esa petición que ella hizo para cerrar la comunidad por días, porque así asegura se seguirán tomando políticas sanitarias que funcionan. A partir del lunes, tres nuevas zonas básicas de salud se confinan hasta sumar un total de 35. Después de una jornada llena de cruces de declaraciones y cambios de opinión, Madrid amanece hoy con el primero de los dos cierres de la comunidad que se darán durante estos puentes. Los que aprovechan estos días lo harán viajando dentro de la propia comunidad. Me voy a casa de mi padre que vive en un pueblo en la sierra. No lo teníamos pensado, pero vamos a salir. Tenemos una segunda casa. Otros pasarán aquí estos días por motivos muy distintos. El puente que estoy utilizando es que vengo de Alemania para hacer unas gestiones a Madrid. Mi hermana vive aquí con su cumpleaños, entonces como ella no tenía planeado salir, yo me vine. Respecto a este continuo cambio de medidas y criterios, lo tienen claro. Bueno, es una locura. Creo que hay que ser un poco responsables con la que nos está cayendo. La nueva normativa que ha entrado en vigor en Madrid permite mantener el modelo de zonas básicas de salud. A partir del lunes, tres nuevas zonas quedarán confinadas. Estas medidas afectarían en torno a un 11% de la población de la Comunidad de Madrid y a un 16,3% de los casos. Esta mañana, Díaz Ayuso agradecía al gobierno que aceptara su propuesta. No es una guerra de Ayuso con Sánchez ni Sánchez con Ayuso, sino es la defensa de la política sanitaria que hemos venido poniendo en marcha hasta aquí y que está funcionando. Y ha vuelto a recalcar su intención de cerrar la Comunidad durante el menor tiempo posible. Ayuso se ha impuesto en su último pulso al gobierno y algunos varones socialistas no han disimulado su enfado por este trato preferente. Escuchen al presidente de Castilla-La Mancha, Comunidad que como Castilla y León, pensó el miércoles que había llegado a un acuerdo con Madrid sobre el cierre de sus territorios. Desde luego la clase política nacional como educadora yo creo que tendría un suspenso monumental. Yo hace unos días salí un poco confuso de una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid y después de las resoluciones del gobierno de España casi he salido confuso con todo. Porque la ley dice con claridad que el mínimo periodo de aplicación de una restricción son siete días. Galicia ha sido la última comunidad en sumarse al mapa de la España que se encierra por coronavirus. Son 40 millones de españoles salvo Extremadura y los archipiélagos. Un periodo por delante para contener los contagios y evitar un escenario con más restricciones. Los controles de la Policía Nacional se han repetido en entradas y en salidas de muchas ciudades de nuestro país. Me quedo porque prefiero quedarme aquí y cuando todo se relaje ya salir. Por supuesto que soy consciente de que tengo que estar en casa aunque tampoco tenía otros planes alternativos. Pues estar en casa. Quedarme en casa como todo Cristo. Ir a misa el domingo e ir al cementerio. Así vamos a pasar el puente. Quedarnos en casa es la mejor opción para todos aunque la movilidad entre provincias de la comunidad esté permitida. Los alojamientos rurales han acusado esto en sus reservas. Están vacíos el grueso de estos establecimientos cuando este precisamente era un puente de bastante actividad. Vienen de una caída de las pernoctaciones en septiembre del 35% y los propietarios temen que este nuevo frenazo pueda suponer el cierre definitivo o al menos el cese de la actividad. Es la ayuda que nos conceden hasta el 31 de enero igual que los ERTE es el poder te acoger al cese de actividad no cerrando tu actividad y pudiendo por lo menos recibir algo entre comillas de ese dinero que no recibimos por parte de los clientes que se alojan. Siempre y cuando factures menos del 75% del último trimestre del año pasado. Cierre perimetral que se suma al toque de queda ya vigente. Castilla y León da el botón de pausa a las 10 de la noche. El silencio es lo que reina en las calles y las pocas personas que se dejan ver una vez cae el toque de queda solo son trabajadores y algún rezagado. Disciplina generalizada entre los castellanos y leoneses a la hora de acatar el toque de queda. Respetar las normas, así es. Aunque esto no impide que se apure el reloj al máximo. Vivimos aquí cerca así que no tenemos problemas nosotros. Llegan las 10. Todo cierra y solo hay silencio. Por la calle apenas unas almas que vuelven a casa del trabajo. Algunos sanitarios en la primera línea frente al coronavirus. Estamos en la UBI, está a tope y bueno pues es tremendo salir a estas horas y ver la calle desierta. No solo hay gente que sale de sus trabajos, hay rezagados que apuran el reloj y sobrepasan el límite por minutos. Mientras terminas de cenar y tal a lo mejor te pasas 10 minutos. Apurando un poco el negocio y corriendo un poco a casa. Mientras los que van a dos ruedas repartiendo comida no dan abasto, los taxistas se pasan la noche parados. En cuestión de unos pocos minutos ha desaparecido la gente de la calle, pues poco ya hay que esperar. Las 10 de la noche es sinónimo de bajar el telón en Castilla y León, dejando desiertas, como si fuesen un escenario de cine abandonado, las calles. La presión hospitalaria está al límite y se trata de no rebasarlo. Se están habilitando nuevas plantas y poniendo en marcha nuevas camas UCI, como estas del Hospital de Sonsoles en Ávila. Seis camas nuevas, cuya entrada en funcionamiento estaba prevista para el 3 de noviembre y se ha adelantado al día de hoy. También está ya lista la ampliación de la UCI de Soria, aunque la plantilla no se ha aumentado. Faltan médicos, faltan intensivistas y no hay manera de encontrar y que vengan a Soria. Entonces eso sí que es un problema, la verdad que sí. Cuando la anterior ola, contamos con la ayuda de los anestesistas, que la verdad que nos ayudaron mucho y hicieron un amplio papel. Y esperemos contar con ellos porque la verdad que sí, que personal, pues es un problema serio, además. Hoy Castilla y León ha sobrepasado de nuevo la cifra de los 2.000 casos. En concreto, 2.026 contagios más que ayer. Se alcanza otra cifra muy alta de fallecidos, 29, de los que 27 son en hospitales y dos en residencias. Verónica Casado ha insistido hoy en lo que está en juego si los contagios siguen aumentando. Probablemente vamos a dejar de atender o no les vamos a atender, como lo podríamos hacer en una situación de no pandemia. Es decir, aquellos casos de cánceres, de infartos, de ictus. Entonces, todas estas son las víctimas que podemos llegar a tener. Ahora mismo lo que tenemos que conseguir todos es mitigar y minimizar ese impacto. Ya les hemos hablado antes de la valiosa información que sobre la presencia del virus ofrece el análisis de las aguas fecales. Datos que permiten anticiparse a posibles brotes. Pues bien, ese análisis se va a centrar ahora en las residencias de mayores. Sí, es una partida de 1,7 millones de euros que va a gestionar la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para controlar las aguas residuales de las residencias de mayores, las casi 700 que hay en la comunidad autónoma de Castilla y León. Se van a realizar pruebas una vez por semana en las residencias de menor tamaño y dos en las más grandes. Es una medida que ha anunciado hoy el presidente de la Junta de Castilla y León, una medida que permite anticipar en estos centros la presencia de coronavirus. Se suma a otras propuestas que ya están en marcha, como la reducción de visitas, la formación del personal y la realización de cribados entre las personas que trabajan en estos centros de mayores de la comunidad. De la evolución de los datos de que remitan antes del 9 de noviembre, depende que la comunidad dé un paso más el confinamiento domiciliario para el que la Junta ha pedido herramientas jurídicas al Gobierno. Pero antes, para el martes que viene, se anuncian nuevas restricciones, consecuencia de aplicar aquí el termómetro de alertas acordado con Sanidad. Castilla y León estamos en riesgo extremo y en ese escenario, ese documento del que les hablamos, recomienda esto. El Ministerio aconseja el teletrabajo siempre que sea posible y los turnos escalonados para evitar el contacto entre trabajadores. Los aforos se reducen mucho de nuevo, en los gimnasios a un tercio y a la mitad en cines, teatros, bibliotecas y piscinas al aire libre. La recomendación es reducir por completo el contacto, por eso también recomiendan el cierre de centros de día para discapacitados, hogares del jubilado y centros de ocio juvenil y en las residencias de estudiantes se prohíben las visitas. Los congresos serán solo telemáticos y se recomienda lo mismo para academias e incluso autoescuelas, donde el aforo se limita a un tercio. Respecto a la hostelería, el documento plantea el cierre del interior de bares y restaurantes. Castilla y León aún no ha decidido si será total o solo hasta las seis de la tarde. Con ambas opciones se podría enviar comida a domicilio o recogerla en el local. Las nuevas medidas no afectarían, según el documento, a los centros educativos. La intención es que los colegios estén abiertos todo el curso. Castilla y León no descarta tener que llegar al confinamiento y de hecho, como les decimos, ha pedido herramientas que permitan aplicarlo. Pero de momento el ministerio ni se lo plantea. Es suficiente con el límite que establece el estado de alarma. No prevé los confinamientos domiciliarios. Y nosotros pensamos que con las medidas que se ponen a disposición de las autoridades delegadas competentes, no va a ser necesario llegar ahí. Y yo quiero poner acento, me lo van a permitir en esto. En que la situación, uno, es muy grave. Dos, nos hemos tratado de herramientas para toma de decisiones ágiles y contundentes. Tres, con esto se va a, uno, estabilizar. Dos, doblegar. Y tres, mantener baja la curva. Son los hosteleros de Logroño, anoche recogiendo todos sus enseres. Cierran durante un mes, así lo decretó el Gobierno regional por la incidencia acumulada. En La Rioja, desde el jueves pasado, se impide también la entrada y salida de la capital y de la localidad de Arnedo. Además, el toque de queda se ha adelantado para ambos municipios a las 10 de la noche. El sector hostelero, que repite que no está probada la relación entre su actividad y el aumento de contagios en la provincia de Burgos, hoy han protagonizado en las distintas delegaciones de la Junta diferentes concentraciones. Cientos de hosteleros apoyados por sus distribuidores se han unido en esta mañana para pedir a la administración regional la ampliación del cierre de sus negocios hasta las 12 de la noche, así como medidas específicas y líneas de apoyo para este sector aseguran que está prácticamente arruinado. Muchos de ellos señalan además que van a tener ya que echar el cierre definitiva y lamentan y siguen insistiendo en que ellos no son el problema del aumento de los contagios. Que duda cabe, que es una forma de tapar a lo mejor las medidas erróneas que se está tomando por parte, en este momento, de los políticos que nos dirigen. No entendemos lo de las 10, es una medida absolutamente caprichosa e injustificada. Somos los responsables y cuando se nos cierra a nosotros y se permite hacer la vista ancha con el botellón o con tantas otras cosas. Lo vemos en un futuro muy negro porque cada vez nos están poniendo más trabas, horarios, cierres. O hacemos algo o estamos muertos. No nos gusta hacer esto, no nos gusta incomodar a los burgaleses, hemos aguantado mucho y ha llegado el momento de decir algo, porque parece como que estamos de acuerdo y al contrario, esto no se puede soportar. Y hoy hay reacciones a la gestión de la Junta. El alcalde de Soria ha comparado el proceder de Francisco Igea con el de Isabel Díaz Ayuso. Le recrimina cambios de opinión y de criterio que dice están generando demasiada confusión entre los ciudadanos y las propias administraciones. Nos sorprende, como al más puro estilo de la Comunidad de Madrid, que Igea sale, como en su caso sale Madrid con Casado y Ayuso, pues aquí Igea sale trasladando unas medidas diferentes a las que el presidente ha planteado. Y eso creo que no es bueno porque genera una confusión ante la ciudadanía y una serie de incertidumbres que creo que no son positivas. Continúan los cambios en la gestión sanitaria de la comunidad. Ha cesado el gerente de atención primaria en Burgos por necesidades de la nueva estrategia organizativa. Por motivos personales ha dimitido la directora médica de atención primaria en Palencia y también ha dimitido el director de atención primaria de Soria, tras la salida de nueve médicos. Siete años después de la anterior, Junta de Castilla y León y Consejo Comarcal renuevan su convenio de colaboración. El tercero, desde la creación de la comarca del Bierzo. Un documento que permite al ente comarcal ganar en financiación, competencias y presencia institucional. Ambas instituciones miran al futuro con el ánimo de seguir colaborando. El objetivo de esta legislatura es también sentar las bases de la sede permanente del Consejo Comarcal. Fuerte repunte de la economía española durante el tercer trimestre del año, la mayor en 50 años. Así lo refleja el dato del Producto Interior Bruto, con un crecimiento de casi el 17% entre julio y septiembre, debido a la reapertura económica tras la primera ola de la pandemia. Recordamos que durante el segundo trimestre el PIB cayó casi un 18%. Este crecimiento ha permitido recuperar el 60% de la actividad destruida, debido al estado de alarma. Además, el consumo de los hogares se disparó durante el verano un 20%. Estamos en un momento de alta incertidumbre, tanto a nivel europeo como global. Por eso las prioridades siguen siendo las mismas. Trabajar de forma coordinada en España y en Europa para atajar cuanto antes la pandemia y continuar apoyando a las empresas y familias. La reforma educativa está en su recta final. La Comisión está tramitando las enmiendas presentadas a la ley CELA. El gobierno quiere aprobarla antes de final de año. Si logra hacerlo, los colegios concertados denuncian que les condena a la desaparición. Hoy inician una revuelta para parar esa reforma. La ley CELA pretende que los niños estudien en el colegio más cercano a su casa. Los centros se eligen por unas determinadas circunstancias familiares. Por el comedor escolar, por las actividades escolares. Si a ti te redirigen a un centro, esa conciliación no se produce. La plataforma Más Plurales cree que la nueva ley acaba con la libertad de las familias para elegir dónde estudian sus hijos. Sería la administración quien decidiría dónde hay plazas vacantes. Primero, pues sospechamos que en la red pública y cuando faltarán plazas en la red pública, los chicos, los alumnos podrían ser derivados a la concertada. Y como nacen menos niños, si no hay igualdad para competir con la escuela pública, los colegios concertados creen que tendrán problemas para llenar todas sus clases. Y esto puede ser la puntilla. Solo en los últimos 20 años, en Castilla y León han cerrado 35 centros concertados por falta de alumnos. Al cerrar unidades concertadas, la sostenibilidad económica de los centros es inviable. En Castilla y León estamos hablando de alrededor de 10.000 puestos de trabajo que peligran. En los colegios concertados han comenzado a recoger firmas contra la ley CELA y realizarán actos de protesta. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, ha aprovechado la reciente puesta en marcha de un segundo juzgado de lo penal en Segovia para reivindicar una vez más la necesidad de nuevos juzgados en toda la comunidad. Concepción lamenta la dejadez, dice del Ministerio de Justicia, ante las peticiones de los tribunales superiores. La creación de al menos 15 plazas judiciales y solamente se nos anuncia que van a ser realidad. Cuatro de ellas en los próximos tres años y no precisamente las interesadas como más urgentes. Están sufriendo los juzgados de familia del territorio, donde no dan abasto a resolver los múltiples litigios que los ciudadanos les plantean, fundamentalmente en la ciudad de Salamanca y en la ciudad de Burgos. El Tribunal Constitucional da el visto bueno a la última modificación de la ley de caza de Castilla y León, que había recurrido el defensor del pueblo. El alto tribunal reconoce así que Castilla y León tiene competencia exclusiva en materia de caza y explotaciones cinegéticas. En nuestra comunidad, más del 88% de su superficie son terrenos cinegéticos. La mayor parte de ellos, cerca de 78.000 metros cuadrados, están constituidos bajo la figura de cotos privados de caza. El gobierno regional destaca que de esta manera se garantiza la práctica de esta actividad y la mayor protección de la fauna silvestre. Es Jorge Fernández Díaz, llegando esta mañana a la Audiencia Nacional. Al juez le ha dicho que no sabía nada de la operación de espionaje a Luis Bárcenas y que su exsecretario del Interior miente cuando le implica. El exministro del Interior, que solo ha respondido a su abogado y al magistrado, asegura que él no recibió ningún mensaje de móvil y que si la operación existió fue un acto de deslealtad de su número 2, que él se enteró por la prensa y que nunca recibió instrucciones de Rajoy. El fiscal ha pedido que se le requise el móvil. Y fuera de España, la policía francesa ha detenido a un hombre que se reunió con el autor del atentado de Niza el miércoles por la noche. Ha trascendido que el terrorista es un tunecino de 21 años que llegó a Francia procedente de la isla italiana de Lampedusa. Son las muestras de duelo por las víctimas del atentado yihadista de ayer en la iglesia de Notre Dame de Niza. Hoy sus campanas doblan en recuerdo de las dos mujeres de 44 y 60 años y el hombre de 55 asesinados allí apuñaladas. El presunto autor del ataque sigue ingresado en un hospital con pronóstico grave por las heridas de bala que recibió al ser detenido. Se trata de un tunecino de 21 años que apenas llevaba un mes en Francia, a donde había llegado a finales de septiembre desde la isla italiana de Lampedusa. El Ministerio del Interior galo afirma que llegó ayer a primera hora a la estación de tren de Niza, se cambió de ropa, se dirigió a la iglesia y permaneció en el interior del templo unos 30 minutos antes de perpetrar sus crímenes. Hoy las fuerzas de seguridad han arrestado a un hombre de 47 años como sospechoso de haber contactado con el terrorista en la víspera del atentado. El gobierno francés asegura que el país está en guerra contra la ideología islamista y ha movilizado más de 7.000 soldados para reforzar la seguridad. El voto anticipado para las elecciones en Estados Unidos del martes sigue batiendo todos los registros históricos. Más de 74 millones de personas han depositado ya sus papeletas por correo o en los centros habilitados para hacerlo, con anterioridad a la apertura de las urnas. Los expertos creen que la pandemia está espuleando esta alta participación en unas elecciones en las que aún tienen que votar más de 150 millones de estadounidenses. El promedio de encuestas da una ventaja a Joe Biden de alrededor de 9 puntos respecto a Donald Trump y algunas la amplía a más de 12. En este momento yo creo que es posible la victoria de Biden. Las encuestas le dan como ganador. Es verdad que las encuestas en muchos casos se centran en ese voto popular y no tanto en el voto electoral. El sistema estadounidense se basa en la elección indirecta. Los votantes escogen a los compromisarios de cada estado, que son los que designan al presidente. En la noche electoral la cifra de delegados tiene más peso que la cantidad de votos conseguidos en todo el país. Todos los compromisarios van a parar en exclusiva al ganador en cada estado, aunque sea por un solo voto de diferencia. No hay división, no es como en España. Aquí el candidato que gana obtiene todos los votos. Florida, Carolina del Norte, Ohio, Iowa, Michigan o Arizona, son los llamados estados bisagra, en los que tradicionalmente ninguno de los partidos tiene un dominio claro y que acaban determinando quién ocupa la Casa Blanca. El candidato republicano o demócrata gana en Florida, se lleva esos 29 compromisarios, de modo que las encuestas pueden cambiar de forma radical y el voto definitivo alterar por completo las previsiones que podría haber con un solo estado. Trump y Biden luchan en esos estados para alcanzar los 270 delegados, la cifra con la que se ganan las elecciones. Zamora tiene nuevo obispo. Se trata de Fernando Valera, hasta ahora sacerdote de la diócesis de Cartagena. La ordenación se realizará en la catedral el próximo 12 de diciembre, aunque todavía se desconoce cuántas personas podrán estar presentes por la incierta situación sanitaria. Hoy, a través de una carta, se ha presentado a los zamoranos. Dios, por medio de la Iglesia, me quiere conferir el don del Espíritu Santo para que sea obispo de la Iglesia de Zamora. El románico me apasiona y su abundancia con tantos ejemplos singulares me invita desde ahora a vivir un ministerio con Honduras y profundo misterio. Antes de marcharnos, regresamos en directo al AP6 en la provincia de Segovia. Primera hora de cierre perimetral de la comunidad y primeros controles en las zonas limítrofes con otras comunidades. Son imágenes, como les decimos, que nos llegan en directo desde San Rafael, en la provincia de Segovia. Es todo. Sean prudentes, cuídense y nos cuidaremos todos. Adiós. 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 Adiós.